Las técnicas generales que se ven en este video pueden aplicarse a cualquier proyecto donde se use juntas de mortero estándar de media pulgada. Cualquier instalación que contenga aberturas, transiciones o cavidades debe comenzar con la preparación adecuada de la superficie de la pared que incluye un sellado que cumple con los requisitos del código de construcción. Para una información más detallada sobre la instalación del sellado, lo invitamos a que en nuestra colección vea el video sobre este tema. También puede consultar nuestras instrucciones de instalación al visitar nuestra página web www.provia.com-provia-brochures. Para aplicaciones de apilado en seco y perfiles panelados tales como el Precision Fit de Provia, las piedras deben estar bien ajustadas y encajadas las unas con las otras, y por ello en nuestra colección tenemos un video denominado Aplicando la piedra a juntas herméticas. La mayoría de las instalaciones comienzan con algún tipo de planificación previa referente al diseño de las piedras que se van a instalar. Las piedras se pueden colocar en el piso de algún área donde también se puedan combinar otras piedras que se saquen de distintas cajas. El realizar esto le dará una idea más clara en cuanto a su diseño y le permitirá visualizar mejor su proyecto. Si decide hacer alguna combinación en su diseño, puede que se tengan que combinar algunas piedras pequeñas con otras grandes, o piedras gruesas con unas delgadas, y así variar las texturas a través de la aplicación. Al crear su diseño, puede que tenga que recortar algunas de las piedras para que encajen. Para esto, se puede usar un sinnúmero de herramientas que incluyen tenazas, un hacha, un martillo de albañilería, una cuchar para ladrillo, o una hoja de hormigón seco en una sierra circular eléctrica. Si su proyecto contiene esquinas, siempre comience con la instalación de las esquinas exteriores. Tenga en cuenta que cada esquina tiene una pieza larga y otra cuarta. Debe alternarlas yendo hacia la parte de arriba de la esquina de la pared. Cuando se instalen las esquinas interiores, coloque las piedras de tal manera que encajen juntas usando un patrón donde se alternen. Pueda que esto requiera que se recorte la piedra para que encaje. Antes de que se coloquen las piedras planas, se deben terminar las esquinas interiores. Una vez que se hayan instalado las esquinas interiores, trabaje con las piezas planas de adentro hacia afuera. Tenga en cuenta que en cualquier instalación exterior, la piedra debe instalarse a no más de 4 pulgadas de la pendiente final o a 2 pulgadas de una superficie dura como una vereda, la entrada de la casa, etc. Se recomienda el uso de una moldura de goteo o de cualquier otro producto de sellado que cumpla con los requisitos del correspondiente código de construcción. Cuando se instalen piedras de estilo linear, elija estas piezas de tal manera que se asegure que las juntas verticales no se alinearán. Y para obtener este acabado, pueda que ocasionalmente necesite recortar algunas de estas piezas. Para crear un interés visual, mezcle las piedras. Use piedras de diferentes tamaños y dimensiones de tal manera que no se vean como líneas horizontales rectas. Realice esta acción aproximadamente cada 6 pies. Use un nivel de 4 pies para así asegurarse que las filas y las piedras estén parejas. Y de cuando en cuando, asegúrese de dar un paso atrás y revisar su trabajo. Esto le permitirá estar seguro de que el efecto luce tal como fue planeado. Una vez que se haya preparado la superficie de la pared, usted está listo para la capa de rayado de mortero. Siga las instrucciones recomendadas para mezclar el mortero. Para una información más detallada acerca de las técnicas para trabajar con mortero, visite la sección correspondiente en nuestra colección de videos. A la superficie de la pared que ya se había preparado con anterioridad, empiece a aplicar aproximadamente media pulgada de mortero para formar la capa de rayado. Después, y de manera individual, unte el mortero a la parte trasera de cada piedra, usando media pulgada de dicho mortero. Cuando esté colocando la piedra, use la misma mezcla de mortero que se utilizó en la capa de rayado. Humedezca la parte trasera de la piedra o la capa de rayado cuando la temperatura esté por encima de los 80 grados o cuando la pared esté directamente expuesta a los rayos del sol. Puede usar una cuchara de punta para aplicar al mortero la piedra, pero asegúrese de cubrir completamente toda la parte trasera de dicha piedra con esa mezcla de mortero de un espesor de media pulgada. Presione firmemente cada pieza en la capa de mortero con una presión suficiente como para sacar el exceso de mortero de los bordes de cada piedra. El hacer una ligera presión y una acción de suave movimiento mientras esté aplicando la piedra a la capa de rayado le asegurará una buena adhesión. Una vez que comience a colocar cada piedra, asegúrese de que la unión del mortero permanezca consistente con el espaciado de media pulgada. La instalación de la piedra debe alcanzar un mínimo de 50 libras por pulgada para demostrar su resistencia. Asegúrese de verificar con el fabricante del mortero esta estipulación para que el producto cumpla o exceda los requisitos de la ASTM C91 y que también satisfaga los requisitos mínimos del código de construcción referentes a la adhesión. Para aplicaciones de apilado en seco y perfiles panelados tales como el Precision Fit de Provía, las piedras deben estar bien ajustadas y encajadas las unas con las otras. Y por ello en nuestra colección tenemos un video denominado Aplicando la piedra a juntas herméticamente ajustadas. Para la instalación de bordes, alféizares y detalles arquitectónicos, consulte en nuestra colección el video denominado Bordes, alféizares y detalles arquitectónicos.